Hola, hola estimados amigos, que tal, como están por ahí, gusten saludarlos, amigos del video Nelson por acá saludándolos En esta oportunidad, amistades, por ahí decirles de que a petición de por ahí de amistades que querían por ahí observar Cómo va la producción de papaya de la nueva, quizá probablemente plantación Hay de que decirle, amistades, de que gracias ahí por siempre estar interactuando Por ahí en los en vivos, a petición de ahí amistades que pues por ahí decían de que querían observar cómo está la papallera Decirle de que vamos a echarle un vistazo el día de ahora Por acá estábamos observando que ha amanecido un día bien espectacular Por aquí también estoy viendo que hay unos ayotitos allí, miren Todavía hay otros acá, miren esta otra mata Solo que tengo un poquito con montecito allí Hay de que amistades los arbolitos que ustedes vieron pequeños Miren cómo están algunos de ellos Ustedes podrán observar Con un follaje Bastante grande, la verdad Vamos a tratar de ver cómo va la producción nueva Estos son los Antepenúltimos, dijo una vez un señor Y ya vamos a ver los últimos La cosecha pequeña De árboles está Es esta, miren Es esta Y vamos a irlo viendo así poco a poco Tengo que quitarles el campanillo Vamos a ir viendo por acá para entrar al surco Podrán ver, esos son los pequeñitos que ustedes vieron la vez pasada Ya empezando a querer florear para producir Hay de que, gracias amistades Ahí a los que están siempre Tengo una pepinera por acá, miren Podrán observar floreando Está lástima que Pues ya va a querer un poquito de más de agua Y pues este Ha parado un poquito el agua Miren, ya tiene pepinito Hay de que vamos a ir observando Ahí poco a poco Me hacen paciencita Porque Miren, ahí están los limones pérsicos Porque su servidor camina Pura tortuga Y pues cuesta un poquitito avanzar Hay de que, amistades Gracias por siempre estar por ahí pendientes Estos me quedaron pequeñitos Porque me quedaron en la sombra Aquel también Que está allá Se me quedaron pequeñitos Porque están entre medio de la sombra Y no les he podido quitar la maleza Observen cuánto limón, pérsico, amistades Hay bastante, miren Dice que por ahí espero Cede su agrado al videíto Voy despacio, despacio Porque ustedes saben de que Me cuesta este Defenderme todavía Es de que, miren Aquí está la otra plantación Que les estaba comentando Se me ha caído la galerita Y no he podido poner un oso, amistades Por ahí que Desde la vez pasada Les comenté Miren que está la galerita La ley ya se cayó Pero pues Más adelantito será Miren que por acá Miren Arbolitos de limón Grandes limonotes Miren pequeñitos Los arbolitos Esto es de la plantación Antepenúltima Miren Esta es de la más grande Que ya hay Y de la plantación Pequeña Son todos estos Hay de que por ahí Me disculpo Si no se ve bien Es por el horario Pero pues Vamos a tratar De por ahí De hacer la cacha Y Luego les muestro Allí la producción Que estamos cortando Ya en los que Ya producen Hay de que Miren Aquí van los surcos Hacia allá Y esa es locrera Acá Llegamos al lugar Donde tenemos El arbolito Que tenemos Donde tratamos De enraizar Es el que Estábamos por ahí Observando Por ahí tiene Los grandes limonotes Hay de que amistades Así está la producción De lo que es Los arbolitos De papaya La producción Nueva Que por ahí Ustedes observaron De que Su servidor Andaba plantando Hay algunos Que ya quieren Florear Desde pequeñitos No tienen más Que Yo creo que No llegan Al metro Bueno Este Según logra Observar Solo capadito Quiere ya Y miren Ya tiene Florecitas Ahora Vamos a ir A ver Cómo está La producción En los árboles Grandes Hay de que Por ahí Gracias De antemano Porque siempre Están apoyando Decirles de que No me canso De darle las gracias A cada uno De ustedes Porque Pues siempre Están ahí Miren los arbolitos De limón Cómo se han puesto Verdecitos Siempre Este Ese apoyo Incondicional Gracias La verdad Porque Siempre Ahí están Estos Me quedaron Apachurrados Por la sombra Este Está un poquito Bonito Aquí está Otro Y como digo La vez pasada Puse un mozo A que me los Limpiara Y pues Ya se volvió Encharralar Esto Este es el árbol Que siempre Ha sido más fértil Hoy creo Que lo voy a poner Este Ya Lo que se le pone Para que ellos Carguen De limón Que es Este Ceniza De leña Y pues Canela Y acá está El otro Es el limón Indio También tiene Ya botando La carga Y ahí está La ocrera Miren Enfloreada Hay de que Amistades Vamos a hacer Una pausita Para luego Este Ir Este A observar Cómo está La producción De papaya Ya de los Que están Produciendo Hay de que Quédense por ahí Vamos a dejar Por acá Este cortecito Acá No puedo Detener el video Amistades Ay perdonen Se me complica Un poquito Con eso De que La mano Esta La tengo Un poquito Dañadita Hay de que Amistades Podrán observar Los grandes Ayototes Que tenemos Ahí para Para hacer Alguna receta En el palito Limón Miren Vamos a llegar Al lugar Donde digo Que quiero Llegar Ahí A lo que Es Los árboles De papaya Quédense Por ahí Voy a ir Haciendo Así Las pausitas Ay perdonen Y decirte Que amistades Para los que Por ahí Preguntaban Cómo va La producción De papaya Decirles De que Miren De aquí Hemos estado Cortando Ya Miren Cómo están Los arbolitos Este Este árbol Tiene Ya una Para pasado Mañana Ya está Pintando Ese de ahí Los otros Pues Ahorita No han querido Dejar Eso Les hace falta Capado Deje de que Se desarrollaran Primero Porque algunos Los capé Muy delgados Podrán ver Este Ahí tienen Las capaduras Y miren Ya está Demasiado Cargado Yo creo Que se me va A quebrar Porque está Algo pandito Entonces Quiero que Engruesen Primero Como engruesó Este Miren Ya después De que Engruesó Se capó Y ya Produce Bastante Pero ya Aguanta Con el Pesor Y este Lo capé También Pequeño Miren La verdad Está Produciendo Bastantitas Pero Ya me Afligí También De que Muy Pequeño Lo Capé Y Ya la Producción Esas No la Van a Aguantar Ya está De lado El arbolito Este También Igual Que este Que les Comentaba Miren Que bonito Como ha quedado Aquí Esta parte De acá Gracias Amistades De que Por ahí Este Colaboraron Para poder Poner Un mozo Que chapeara Esta parte De acá Ya podemos Ver El costado De Amén Gracias Gracias Por siempre Estar por ahí Pendientes De su amigo Servidor Nelson Es de que Para los que Preguntaban Así va la Producción De papaya Amistades Están cargados Los árboles Y decirles De que Acá Tenemos ya Las que hemos Estado cortando Hemos cortado Estas Miren Ahí me Perdonan Si se mira Un poquito Mal ahí Pero miren Que chulada De papayas Papaya Directamente Criolla En casa Directamente Producida En casa De que Por ahí Le vamos a estar Haciendo un videito Por ahí Este Para ver El otro corte Que vamos a tener Creo que vamos a cortar Quizás como unas Cuatro o cinco De que por ahí Déjenme en la caja De comentarios Si usted quisiera Observar Cómo es que Cosechamos Ya que miren Esta de acá Están tres Hay de que Ya van a dar puntos Si usted observa bien El video Hay tres Que ya están pintas Allá hay una En aquel costado De allá Y gracias Amistades Porque pues Por ahí Siempre están Este Comentando Hay de que Saluditos Y bendiciones Para todos Los que siempre Están pendientes Por ahí Luego les voy a mostrar Un videito Cómo va La producción De chile Picante Por ahí Déjenme en el caja De comentarios Si quiere usted Observarlo Y yo se lo estaré Trepando el día De mañana Si papá Dios Así los permite Vida Bendiciones Para cada uno Cuídense mucho Cuídense mucho Cortame el videito Por favor Aquí Espérame Por ahí Saluditos y bendiciones Cuídense Cuídense Gracias.